La Pau de la Pau de la Pau de la Pau No es suficiente ya ¿De qué? ¡Para! Pero si es que para qué Me quiso poner tu vestido Espero que te vayas conmigo a tu viaje A tu Londra Ay, más vino Gastón No Qué marrete, una botella Vamos a prender a Paulina que tiene lleno ahí Lleno de botella La bodega ahí